Un ciclón extratropical deja al menos 37 muertos en el sur de Brasil. Desde el pasado fin de semana, el fenómeno climático ha provocado intensas lluvias e inundaciones, lo que ha llevado a las autoridades a evacuar a miles de personas de los estados más afectados, especialmente en Río Grande del Sur, donde se registra la mayoría de las muertes. Además, se calcula que más de 2.000 viviendas han quedado totalmente destruidas. Las autoridades brasileñas admiten que sus sistemas de previsión meteorológica no anticiparon correctamente la magnitud del desastre.